La Secretaría Estatal de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, cuyo titular es Salvador Pérez Ramírez, da a conocer el avance que representan las acciones de reencarpetado que se han iniciado desde hace algún tiempo en el municipio de La Paz, con lo cual se busca mejorar las deplorables condiciones en que se encuentra buena parte de las vialidades, producto de la falta de mantenimiento de las mismas. Ya estamos trabajando intensamente en lo que es medidas provisionales, que le llamamos nosotros, como es el bacheo, que si bien muchas de esas vialidades van a ser atendidas con este programa de reconstrucción que traemos, pero si ha sido la instrucción del señor gobernador, bueno, que durante este proceso de reconstrucción nosotros podamos medianamente darle condiciones de tránsito a los ciudadanos, y sobre todo que no sigan maltratando sus unidades y corriendo mucho el riesgo, ¿no? Por eso hemos emprendido un fuerte dispositivo de varias cuadrillas, alrededor de seis cuadrillas andan trabajando en toda La Paz, aunado a lo que está haciendo el municipio de La Paz, y se está viendo ya el avance en muchas de las vialidades primarias, también importante mencionar que estamos trabajando en tres puntos principales, como es el pino Pallas, que prácticamente ya está en un 98% de avance, ya estamos trabajando nada más en lo que son los detalles, en lo que es el pintado del concreto hidráulico, las líneas, lo que le llamamos nosotros señalamiento horizontal y vertical, así como reparar algunas zonas de carpeta en caliente que tenían dañadas también a los extremos antes de llegar al crucero principal. Asimismo, el cruce de Forjadores y Sinaloa ya tiene en su cuerpo, en su costado derecho de norte a sur, ya tiene un avance importante. Ahorita estamos haciendo la convocatoria para que en estos días podamos continuar con el otro cuerpo y poder ya también reconstruir y aplicar el mismo concreto hidráulico como en la primera parte. Asimismo, en otro tramo, en Padre Quino y 5 de Febrero, estamos haciendo de igual forma. En algunos casos en particular, como en el de Padre Quino y 5 de Febrero, tuvimos que meternos con el área del saneamiento. Esto es cambiar la red de agua potable, la red de alcantarillado, de drenaje, así como las tomas a cada una de las viviendas. Esto, por consiguiente, nos hace un retraso. Pero estamos seguros que por mucho vendremos a dignificar y sobre todo darle seguridad a los ciudadanos de La Paz. El funcionario estatal destacó que se hace el llamado a la ciudadanía para que comprenda y sea paciente que este tipo de obras, las cuales ocasionan cortes en la vialidad en diversos sectores de la ciudad por la naturaleza del trabajo que se realiza, pero que finalmente redundarán en un beneficio y mayor comodidad en el tránsito vehicular. Wendy Aguilar Covarrubias, Canal 10 Televisión La Paz, Imágenes, Gilberto Lucero.